Y en este video centramos toda nuestra atención en el Reina Hispanoamericana 2021, cuyas candidatas ya arribaron a Bolivia y están inmersas en un grupo de actividades que complementan su preparación con miras a la noche final. La edición número 30 del Reina Hispanoamericana tiene como escenario a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Allí, las 28 candidatas de diferentes países y territorios autónomos del mundo compiten por el título y la corona internacional que será entregado por la actual Reina Hispanoamericana 2019, Regina Peredo Gutiérrez. La ganadora tendrá el honor de formar parte de un legado de reinas espectaculares que dejaron el pabellón de la belleza latina por todo lo alto. En este video presentamos a las 10 mujeres que lo tienen todo para ser coronadas. María Alejandra Bengochea Cárcamo es la representante por Colombia en el Certamen Reina Hispanoamericana 2021. Tiene 23 años y es graduada de la carrera de Derecho en la Universidad del Norte. Trabaja como asistente del Centro de Estudios en el Gobierno Corporativo de la Universidad del Norte. Como segundo idioma domina el inglés y fue señorita atlántico en el concurso nacional de belleza y tercera finalista en el Miss International 2019. La ganadora que se llevó el título de Mexicana Universal Hispanoamericana 2021 es Andrea Martínez Basarte, una bella regiomontana de 28 años con una estatura de 1.71 centímetros de altura y licenciada en Mercadotecnia. Se les recuerda por haber concursado en Nuestra Belleza Latina 2018. La modelo Paula Enríquez fue electa para representar a Chile en la trigésima celebración del Reina Hispanoamericana. Con 25 años y 1.78 centímetros de estatura, Enríquez ha participado en Miss 17 cuando apenas tenía 14 años y en 2019 fue elegida Miss Santiago quedando como segunda finalista del Miss Universo Chile. En 2020 ganó la corona de Miss Ultranacional en Sao Paulo. Emanuel Vera llegó a Bolivia en su intento por ganar la segunda corona de Filipinas en el certamen Reina Hispanoamericana. Emanuel tiene 25 años y mide 1.65 centímetros. Es cantante, compositora, modelo o actriz y ex participante del concurso La Voz Filipina. Aunque es conocida como productora y compositora musical, la diva también ha modelado para algunas de las marcas más reconocidas en Filipinas. La modelo de 24 años, Andrea Romero, representa a Venezuela en el Reina Hispanoamericana 2021. Esta espectacular morena es licenciada en estudios internacionales, mide 1.80 centímetros de altura y fue primera finalista en el concurso Bios Mel Sousa en su primera temporada. A su vez también compitió en el Zambi Model Venezuela 2017 y apareció en los castings de Miss Tierra Venezuela 2019. Proveniente de Sao Paulo, Bruna Zanardo es una modelo e influencer digital de 29 años que tiene una amplia experiencia en concursos internacionales de belleza. Representó a Brasil en el Miss Tierra 2016, donde ganó el título de Miss Tierra Fuego, y de igual forma concursó en el Miss International 2017, pero sin éxito. Bruna es Vice Miss Supranational Brasil 2020. Yannick De Palme, quien fue calificada como la segunda finalista en el Miss Tierra Aruba International 2009, representa a su país en el Reina Hispanoamericana 2021. Esta morena de 28 años es graduada del Colegio San Nicolás Aruba. La diva, quien es muy conocida en su país en el mundo de la belleza y el baile, es también una fuerte contendiente por la corona. La modelo panameña Ana Lucía Tejeira ya está en Santa Cruz, Bolivia, donde representó al país en el Reina Hispanoamericana 2021. Esta joven fue electa para concursar por su país en el Miss Charm International, pero debido a los constantes cambios de fecha de este certamen, ella declinó su participación. Ana Lucía, de 25 años, mide 1.70 centímetros de altura y es licenciada en diseño de interiores. Quiere dedicar una gran parte de su vida a llamar la atención sobre el cuidado de la naturaleza y la importancia del equilibrio ecológico para un mejor entorno de vida. Alicia Cedrón fue elegida por la organización Miss Perú para representar a su país en el Reina Hispanoamericana. Tiene 24 años y mide 1.75 centímetros. Esta ingeniera industrial y comercializadora es la fundadora de la iniciativa Incluyes Perú, la cual busca promover la inclusión de las personas sordas en su país. Aunque no muestra experiencia en certámenes de belleza, Alicia es una fuerte contendiente por la corona. Nicole Martínez es la representante oficial de Uruguay para el Reina Hispanoamericana 2021. Tiene 20 años y estudia dos licenciaturas en Administración y Contador Público. Trabaja como instructora de modelos en agencias de Uruguay y comenzó su carrera de modelo a la edad de 18 años. Nicole fue princesa latinoamericana Uruguay 2020. La determinación de Nicole de ser la mejor en cualquier tarea u oportunidad que elija se puede ver en sus redes sociales y en las personas con las que ha trabajado. Estas son las candidatas más fuertes a llevarse la corona del Reina Hispanoamericana 2021. En otro video llegaremos con nuestro Top 5 de predicción. Yo soy Dairon y te invito como siempre a que le des like al video, lo compartas, te suscribas a nuestro canal y por supuesto así seguiremos creciendo como esta excelente familia que somos. Te envío el beso y el abrazo del tamaño del mar y te espero pronto. ¡Chao!